Me cansé de andar durmiendo separado Esta noche te gateo vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Demostrarte aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos esos tiempos que vivimos Intentemos revivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño Me cansé de andar durmiendo separado Esta noche te gateo vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Demostrarte aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos esos tiempos que vivimos Intentemos revivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, le hizo un ídolo del Chébame! ¡Sí, le hizo un ídolo del Chébame! Hace meses que salimos en honor a la verdad Muchos besos, muchos mimos Pero nunca te entregas Siempre tienes un pretexto Para hacerme padecer Que el trabajo, que tu viejo O que no te sentí bien Este amor es complicado Que no se puede entender Hasta me has abandonado En la puerta del hotel Tanta lucha, tanto esfuerzo Sé que pronto premiarán Como dice el desplanero Persevera y triunfarán Hace meses que salimos en honor a la verdad Muchos besos, muchos mimos Pero nunca te entregas Siempre tienes un pretexto Para hacerme padecer Que el trabajo, que tu viejo O que no te sentí bien Este amor es complicado Que no se puede entender Hasta me has abandonado En la puerta del hotel Tanta lucha, tanto esfuerzo Sé que pronto premiarán Como dice el desplanero Persevera y triunfarán Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos enganchando La nueva propuesta de Chile Y su hijo de Chamamé Estos enganchados Espectacular Saludando a todas Nuestras amistades Nuestros amigos Javier Vergara Muchas gracias por confiarnos A los amigos Carrero Que ha aportado su granito de arena Para todos nuestros familiares Un abrazo grande Por apoyarnos siempre En la música de corriente También el agradecimiento A mi acordeonista Hernán Encina Que es mi hijo Orgulloso Cuando llego en la bailanta Solo ser medio engreído Bailarín zapateador En la bailanta No siento pena Más si suena en el acordeón Este gaucho Berenjena Y seguimos saludando A todos los amigos De todos los lugares Esperemos Que sea todo agrado De toda esa gente Que siempre nos aplaude Muchas gracias Para gente de San Luis Del Palmar Del Rincón Del Sombrero Para gente De Sombrero Por gente Capital también Che La Loma Más empedrado La gente De Chaco De Formosa De Resistencia Mátame Si no te sirvo Amor San Come Paso De la Patria Para todos los conductores Che Arriba los corazones Para el amigo Melgarejo Con mucho cariño Para los operadores de la radio A todas las radios Che Con mucho cariño Este es Chile Y su ídolo Del Chamamé Para todos los amigos Muchas gracias Chau 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 Chau